Bueno pues aquí andamos una vez más trabajando un poquitín en Shadow of the Colossus a pesar de que me hacen la vida de cuadritos los pinches colosos de repente pero bueno aquí andamos entonces pues a continuar con esto con esta tortura auto infligida vamos pues siguiente coloso es no me acuerdo yo no me acuerdo de nada nunca jamás en la vida pero ahorita llegaremos el siguiente colosín pues a despertar del letargo cada vez el héroe se ve vean las rodillas como ya se ven más pues como no sé impuras no sé cómo llamarle las manos también los codos los brazos ah bueno es para allá entonces agro agro subiré no me voy a quedar con la duda no me voy a quedar con la duda al parecer no 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 Bueno, entonces continuamos caminando, cabalgando hacia, hacia allá, oh, no puede pasar por aquí, claro, entonces tendrá que ser por, ah, tengo que atravesar el puente síndica, muy bien. Pues vamos, 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 tendrá que ser, me suena que es el de, de arriba, espero que sí, no creo que es el de abajo, puede ser este, puede ser este, espero. Vamos, sagro. Y ahora sí. Aquí andamos por estos lugares. Por acá. Según yo, de acuerdo a lo que se vio en la, en el templo, de la estatua que se destruyó y cuando te presentaron al siguiente enemigo, es nada más y nada menos que el coloso, que yo no me sé los nombres de los colosos. El coloso que está como en una cueva, el de la arena, que es una serpiente, según yo es ese, pero, a ver, 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 a ver. Ese, el de derecha, se supone que ya está. Está atrás. Se supone que ya está también. no veo no veo algún otro no sé si tenga que ir por aquí posible que pueda ir intentarlo a ver si encuentro un un montón que me sirva no 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 ¡Adiós! 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 Al parecer, ya tomamos los frutos de aquí que de verdad no recuerdo, pero bueno, continuemos agro, a ver, entonces, tiene que ser cara a la izquierda. Gracias. 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 Llegamos. Prácticamente. Hemos llegado donde está este otro pinche coloso. Y sí. Es la serpiente que está en la arena. Y esto. Esto de aquí. Solamente porque no estoy jugando Zelda. Pero yo juraría. Yo juraría. Que esta piedra aquí en medio. Es un colo. Ja. Este. Toda esta piedra circular aquí. Estaría interesante que. Me diera algo. ¿No? Que pasara algo aquí. Pero. Bueno. Bueno. Vamos a ver si hay algún otro lagarto por aquí. Que nos dé. Más. Más. Estamina. Aunque. Dudo. Que encontremos algo. Porque. Este santuario. Ya lo había hecho. A ver. Se supone que. No. No se ve nada. No. 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 Ok. De todas maneras. Vamos a tener que hacer esto juntos. Vamos a ver Ahorita va a ser una cosa fea Fea, fea Muy fea Ya estamos a nada, nada, nada De llegar Aquí adentro, ahí está Ya, ya está aquí No es que ya sabe con qué lo hacía Porque este hueco me cuesta Pero bueno Vamos a buscarlo Debe ser aquí Ahí está Claramente Claramente Vamos Yo sé que puedo hacerlo Yo sé que puedo hacerlo Vamos Malditos Malditos Ahí viene Ahí está Vamos a acercarnos un poquitín más Ok, no tanto, no tanto Vamos a acercarnos un poquitín más Vamos a acercarnos un poquitín más Vamos a acercarnos un poquitín más Corre Corre, 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 corre Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Lo podemos hacer Bien, bien Lo podemos hacer Otra Vamos, otra más, una más Una más, una más Vamos, vamos Eso Bien, Agro Es que maldito Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que buscarlo, eh Uy, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Un poco más para acá Ahora sí No te confíes mucho No te confíes mucho Bien, me callo Vamos, vamos Vamos, vamos Escámpate Eso Eso, eso, eso ¿Dónde estás? Corre Corre, 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 corre Un chedro se siguió caminando ¿Esto quiere saber dónde? Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos Corre Corre, corre Te estás tardando en eternidad en llegar Uno Dos Uno Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Sí puedes Ahí está Oh, lo logré muy rápido Wow Hijo de su madre Pensé que había costado unos trabajín Pero no Este es el único Creo que no me ha costado tanto El único El primero El primero Y este Increíblemente este Porque Ay, el número tres Lo recuerdo Como me hizo la tarea Un ratito Pero bueno Y ya tenemos este No nos costó en realidad mucho Mucho trabajo Mucho tiempo Perfecto Vayamos de regreso al templo Gracias por ver el mundo ¡Larvado! Lhau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Efectivamente estoy en lo correcto porque por abajo no puede ser. Lo único que hay es ese sí. Aunque... Debería darme la vuelta. A ver qué hay por ahí. Pero bueno. Hasta donde yo recuerdo lo único que hay es ese segundo coloso. Por lo tanto no puede ser para allá. Continuemos entonces. A ver con qué nos rompamos. Vamos paralelo al puente elevado. Vamos. 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 Hay un arbolito abandonado por acá. vamos. Entonces. Pues hay que acudir a ese arbolito abandonado. Porque me imagino que ahí ha de haber frutitas. claro que sí y ustedes saben que las frutas sirven mucho para esas cosas llamadas vida ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La bolita Oh, acá está, acá está, acá está Un poco escondidona Pero bueno Vamos Vamos, vamos, vamos Entonces Al parecer ya anduve por allá De aquel Laredo Pero pues no me acuerdo De cualquier manera Ahorita iré por El colosio El colosio El colosio que nos concierne El colosio que nos concierne La verdad No recuerdo Allá enfrente Obviamente Obviamente Es la morada de un coloso Lo que no recuerdo Es si es el último Por el tipo de paisaje Como que No estoy segura Pero creo que sí es El último coloso Está El tipo de paisaje El tipo de puerta Bueno, de palacio abandonado Que se ve Parece ser Que fuera El último coloso Pero la verdad No sé Ahorita Si mal no recuerdo Es aquí abajo El coloso Que nos toca En este momento Pero sí Creo que allá adelante Es El último coloso O quién sabe Digo, estoy Estoy simplemente Especulando Quién sabe Ya Ya ¡Gracias! 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 ¡Ah! Entonces esto hay donde sonó el otro día To Antes de ayer andaba yo metichando Híjole, pero no me acuerdo dónde es ¿En qué corloso es? Para entrar un corloso, escuché este mismo sonido, pero no vi nada Volteé, volteé, busqué, busqué, no vi nada Pero ya vimos que es Si es una moneda O Cosa extraña, no sé Este Pero sí, sí tiene Sí tiene razón de ser ese sonido Sí, es que es un sonido muy peculiar Y en realidad no se escucha En ningún otro momento del juego Bueno, cuando menos ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Qué es lo que Debe encontrarse O debe buscarse El problema es que no me acuerdo Qué coloso fue Donde escuché ese mismo sonido Demonios Pero bueno Y aquí Así Paxan Cuando sucede A ver Es el otro coloso Ah, la madre Puta madre ¿Por qué me caí? A ver Piénsale Ordinale ¿Por qué te caes? Vamos, vamos, vamos Tú puedes Ahí está Claro Claro que sí Nos tenemos que esperar Y claro que ya salió El colosito Creo que sea más chico Pero no por eso No por eso Deja de ser peligroso ¿Verdad? Vamos, tortuguin Este sí me acuerdo Que Es algo Así Ah, güey Si te caes Nomás no Uy, uuuh Uy, uuuh Llepa 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 Vamos a intentar un approach Desde acá O a G Tiene que ser Aquí está, ¿no? ¿Dónde está? Oh, sí Uuuh 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 Voy a llegarlo Uuuh Uuh Uuh Uuuh 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 ¡Ah, la madre! ¡Uuuh! ¡Shoo! 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 Tengo que... ¡Shoo! Mira No me ha roto eso ¡Andale! ¡Córrele! 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 Que sí me acuerdo qué hacer contigo ¡Dale! ¡No me estás diciendo cosas! ¡Andale! ¡Ya cállate! ¡Sí me acuerdo! ¡Sí me acuerdo! ¿Qué tengo que hacer contigo? ¡No creas! ¡A la madre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya cállate! ¡No se están tirando! ¡Oh! 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 ¡Güey! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Tú como te llames, güey! ¡Córrele! ¡Ya lo ibas a lograr, güey! ¡Vamos! 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 ¡Lo veo! ¡Puta madre! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Vaite! 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 ¡Eso! y sirve de que recuperemos un poquitín de un poquitín de vida porque porque claro que con sus dos manotazos si me alcanzo a ir, ¿verdad? entonces debería ir a atacar inmediatamente vamos a así a esperar ah wey, se chinga de vamos por ahí hay que esperarlo, de todas maneras va a subir me acuerdo, me acuerdo eso si lo recuerdo entonces es lo que viene pues aquí estamos esperándolo, nos recuperamos un poquitín de vida porque claro que pues si nos alcanzo a hacer daño parece que no, parece que no, pero si si alcanza a golpear ah chinga ya se tardó mucho será que tengo que bajar no, pero no voy a bajar ahorita prefiero esperar a tener un poco más de vida y lo voy abajo claro ahorita para aquí no me voy a arriesgar claro, claro, se me hace que si tengo que bajar mira qué chistosín sin problemas, sin problemas ya está ok pues vamos a asomarnos dónde anda el pequeñín ahí está efectivamente efectivamente pensé que iba en pensé que iba a caer como en automático pues yo aquí me agarro tú no te apures 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 No quiere regresar Ah, le voy a otro piquetín No quiere regresar o no, ahí no Ahí va, ahí va, ahí va Quien sabe Si alcance A llegar Por la estamina Se me hace un poco Chistosín Que se está tardando tanto en llevarnos Pero bueno, pues hay que esperar A lo mejor te deja la estamina muy limitada Puede ser Puede ser que Que la estamina te la deje algo limitada, ¿no? ¿Era porque Que se vea una mitad? ¿Vamos más de la mitad? Vamos Ahorita vemos dónde nos escondemos Vamos Corre tú, como te llames Enanín Tortugín A ver si ahí no me alcanza No sé La verdad no recuerdo Será un experimento que tendría que hacer Uy, 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 uy Casi Casi me alcanza Pero No 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 No, es ahí Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Vamos, 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 vamos Vamos ¿Por qué ahí no? No entiendo Es como algo extraño Pero bueno Ven Ven Necesito que te acerques Necesito que te acerques Vamos, 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 vamos 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 A chinga Chinga, chinga, chinga Chinga, chinga, chinga ¿Qué momento? Ah, güey Vamos Aunque sea de poquito Vamos, vamos, vamos Aunque sea de poquito Vamos Vamos, vamos, vamos Si se puede, si se puede Vamos, vamos Vamos Hasta hay que encontrarle el momento para cargar Y el momento para verles tocado Lo cual no es tan fácil como parece, ¿verdad? Obviamente Mira Está claramente Como uno ve que no es tan fácil Vamos Vamos Uno más, uno más Uno pequeñito Uno pequeñito Vamos, vamos Uno pequeñito Uno pequeñito Ahí está Listo Hemos terminado con el torito El guardián y el foso El guardián Y el foso Pobrecitas Pobrecitas Criaturitas Pero bueno Ni pegas Así es sexto Así es sexto Pues hemos terminado con los dos colosos del día de hoy A ver, vamos a ver Que nos depara Que cuáles son los Voces extrañas Cuáles son los colosos Que nos deparan Las siguientes partidas Que la verdad no recuerdo Quáles son los colosos Pobrecitas Viene Cuáles son los colosos Quáles son los colosos Gracias por ver el video. 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 Adiós, adiós.